y creo que creo que creo que mi gente como están rompiendo con las expectativas un saludo para toda esa gente de chile señores seguimos en sudamérica y quiero seguir saludando a toda esa gente que me apoyan a lo lindo desde por allá y les traigo una vídeo reacción como esa que le gustan a ustedes señores de los artistas de por allá que están rompiendo por la con las expectativas así ya ustedes ven cómo trasciende la música y lo lejos que llega que llega desde chile hasta esta pequeña isla de acá del caribe república dominicana señores nada más y nada menos que stanley mírenlo ahí acaba de sacar un temita y hace tres días y se llama chinga stanley y danny flow a danny flow no lo conozco vamos a ver qué es esto no sé si es un maleante o no sé si es un reggaetón como es que lo que nos trae este pana por acá así que se viene vídeo reacción vídeo reacción muy especial para ustedes desde la república dominicana stanley y danny flow chinga vamos a este pana representa su nombre tiene pila de flow dan y flow esto me suena como ok aquí viene la pista por debajo del reggaetón excelente escenografía los panas llegando al bloque saludando bacanamente stanley con su flow bien de que lo que ahora chinga 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 la puta tenemos mercedes tenemos la ruta cuando tú quieras te parto la fruta maldita loca tú eres una otra coño pero qué duro le mete el stanley señores reggaetón tumba 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 reggaetón seco de la mata low chamaquitas en el área como le gusta uno esto es reggaetón bien elaborado gente esto es reggaetón bien elaborado y comercial como empieza esta pista con este culo estrellándose en la pista miren esto ahora pan durísimo la entrada de entrada muy duro yo se la doy ahí chinga 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 la puta tenemos mercedes tenemos la ruta ok chinga chinga la puta tenemos mercedes tenemos la ruta somos lo que controlamos cuando tú quieras te parto la fruta ay mi madre cuando tú quieras te parto la fruta maldita loca tú eres una suda ey ese maldita loca sonó diablo loco muy duro muy duro la entrada de de stanley ahí bien cortito y aquí viene de una vez la intervención de de dani flow yo le llego luego luego y que empiece el juego el jardín que tú tienes yo lo riego el más veraniego te chupo lo yo no lo niego y él suena como un mexicano loco pero le mete muy bien cuando yo meto la ñonga es con el saco italiano cuando yo meto la ñonga es con el saco italiano tel ambo el n a o soy de mi favor de parte del plano el mexicano el de reggaeton insano ok mexicano ok ok dani flow mexicano rompiendo en la casa el mexicano el del reggaeton insano ok coro eh coro super pegajoso ag совершенно chinga 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 tenemos la vaina vamos a ver cómo es el coro escuchen tenemos mercedes tenemos la ruta tenemos mercedes pero lo quiero desde el principio chinga chinga la puta okay chinga chinga la puta tenemos mercedes tenemos mercedes tenemos la ruta ya que es una ruta cuando tú quieras te parto la cuando tú quieras te parto la fruta Maldita loca, tú eres una sutra Chinga, chinga, chinga La puta, tenemos Mercedes Tenemos la ruta, cuando tú quieras Te parto la fruta Maldita loca, tú eres una sutra Maldita loca, tú eres una sutra Tú quieres chichar que viva la mexicana No te me hagas la mala Y te parto en la gama Diablo Chingamos la puta porque tenemos plata Vamos a poner a menear la chapa Está durísimo, esa modelo Están ahí seteados, seteados Este reggaeton comercial, señores Esto es la vuelta Loco, chinga la puta Pum No, este video Youtube me lo va a poner amarillo Vamos a ver porque es que ya lo tengo grande Me lo va a poner amarillo Chinga, chinga, chinga la puta Tenemos Mercedes, tenemos la ruta Cuando tú quieras, te parto la fruta Maldita loca, tú eres una sutra Chinga, chinga, chinga la puta Tenemos Mercedes, tenemos la ruta Cuando tú quieras, te parto la fruta Maldita loca, tú eres una sutra Señores, from Mexico Danny Flow metiendo manos Junto a Stanley Señores, junto, junte, junte Super la producción, las modelos Se la comieron ahí atrás Diablo, loco Muy duro Muy duro, muy duro Exactamente, justo así Super internacional, hermano ¿Cómo está eso? Muy duro, muy duro, la verdad que sí Muy duro, la verdad que sí La gente metiendo manos Stanley Activo en la casa Junto a Danny Flow Demasiado duro, gente Demasiado duro Flow Reggaeton International Los chilenos rompiendo Rompiendo con las expectativas Y rompiendo la vuelta Ay, mi madre Ay, mi madre Vamos allá Rompelo